Cuenca desde adentro. Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Cuenca desde adentro. Gracias por acompañarnos en este día domingo, amigos. El programa de hoy estará pues abordando temas de la posconsulta popular por el agua que se realizó el pasado 7 de febrero en el Cantón Cuenca. Hoy nos acompañan dos invitados especiales, el doctor Cristian Zamora, concejal de Cuenca y presidente de la Comisión de Ambiente del Consejo Cantonal. El ingeniero Olga Parra, el expresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos y de Minas de la provincia de la SUAE. Buenos días, buenas tardes a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Empecemos con usted, ingeniero Olga. ¿Qué viene ahora? Después del no, ya ganó de la campaña que ustedes hicieron por el no y que finalmente no resultó. Y el resultado fue pues con una diferencia significativa con respecto al sí. ¿Qué viene ahora? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Tenemos las cifras, el resultado de la consulta popular. Y las cifras realmente son alentadoras para la continuidad de los proyectos mineros. Del total de empadronados son 346 mil 840. Hubo un ausentismo de 89 mil 230. Y resultado final de la votación del día 7 de febrero de este año, obtuvimos nulos el 5%, blancos el 16%, por el sí el 63% y por el no el 16%. Total, 100% de la gente habilitada y que acudió a las obras. ¿Y por qué son alentadores si no ganaron? Son alentadores porque internacionalmente este tipo de consultas antimineras normalmente no pasan del 3%. Y usted recordará que la consulta de Girón llegó aproximadamente al 3536, el resultado de la consulta. Por consiguiente, el haber obtenido nosotros una gran votación en beneficio de los futuros proyectos mineros, para nosotros consideramos que son alentadores. Esta votación que acudió la ciudad de Cuenca, los ciudadanos a las urnas del 7 de febrero, nos llevaron a nosotros a hacer comentarios de esta naturaleza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los cuales han sido vistos con buenos ojos desde el punto de haber logrado una alta votación aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Despertar de las personas que apoyan a la minería tal vez? Sí, porque como acudimos a este evento democrático, y en este evento democrático tuvimos la oportunidad de llenar este formulario, de llenar esta hoja, que fue preparada por el Tribunal Electoral, y en la parte final había justamente la parte en la que se explicaba muy claramente de que es a futuro la suspensión de los futuros proyectos mineros. ¿Usted cree que...? La población que votó por este 63% lo que hizo es habilitar lo que dice la Corte Constitucional. Por eso es que la Corte Constitucional, en este examen, en este análisis muy amplio, de 34 páginas que lo hizo... ¿Lo hizo para aprobar la consulta popular? Para aprobar, es un análisis completo, es un análisis integral, que no hay que solamente leerlo parcialmente, hay que leerlo totalmente. La Corte Constitucional, cuando prepara esta documentación, lo hace de una manera total, integral. Por consiguiente, estas 32 páginas, estas 32 hojas en las que se refirió la Corte Constitucional, fue un análisis muy profundo. ¿Para qué? Para garantizar a los ciudadanos también el derecho a la propiedad, para garantizar jurídicamente también el venir de futuros proyectos mineros, que ya están habilitados actualmente. creó una seguridad jurídica que está dada por la Constitución y por el Estado ecuatoriano y de esa manera respetar derechos establecidos. Es decir, no existe la posibilidad de una retroactividad. Saludamos a Cristian Zamora. Buenas tardes. Cristian, cuéntenos cuál es su apreciación con respecto a la postconsulta popular. Ganaron, dicen ellos. Con él no. Muy buenas tardes, Hernán. Un saludo cordial y un buen domingo para todas las familias cuencanas. Un saludo especial a Olga, que nos acompaña. Y en ese sentido, esta invitación ha sido para poder conversar, y lo vamos a hacer, sobre las acciones que son postconsulta. Los resultados, evidentemente, son afirmativos en el tema de que la ciudadanía ha hecho conciencia y se ha expresado de acuerdo a lo que dice la Constitución y lo que debió ocurrir siempre, la consulta previa para este tipo de proyectos. Eso es lo que manda la Constitución, que los proyectos que antes se han dado se brincaron esto, porque esa es la realidad. Por eso mismo Río Blanco está parado, porque se brincaron la Constitución. No les conviene acatar las leyes. A ratos el asunto es simplemente cumplir con lo que dice la normativa. Y si es que eso se hubiera hecho, no estuviéramos en esta situación. Yo estoy con toda la seguridad, porque la gente se ha expresado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora como ciudad? Y la inmensa mayoría de los cuencanos nunca hay acuerdo al 100% ni en el 0% en absolutamente nada de las cosas. Pero lo que estamos haciendo es, tenemos ya como Consejo Cantonal aprobada una norma y dos en proceso, que es lo que quiero informar a la ciudadanía a través de la Comisión de Ambiente, que me permito presidir. La primera es esta norma, ordenanza, que ya está aprobada y son de las áreas de conservación y uso sustentable, está vigente en el Cantón Cuenca, que es 20 mil hectáreas, precisamente para la conservación de la biodiversidad, del agua y del aire puro que respiramos. La visión es un gran pulmón alrededor del Cantón Cuenca para que las consecuencias del cambio climático, que ya está viviendo gran parte del mundo, en un futuro, sus hijos, y seguramente quizás ni siquiera nosotros, pero los que vendrán tengan la certeza de que en un momento dado se tomaron decisiones adecuadas por los temas de conservación. En segundo lugar, ya post-consulta, lo que estamos planteando es otro proyecto de ordenanza, que lo tenemos listo, es este documento que lo haremos la próxima semana, y esta es precisamente, dice, para las áreas de incidencia estratégica de desarrollo del Cantón, cómo cuidar estas áreas de incidencia estratégica en términos de conservación de la naturaleza y que dotan precisamente de los insumos básicos de la vida, que son el aire y el agua en condiciones adecuadas para la vida del ser humano. Y tercero, estamos planteando ya un proceso de resolución que también está listo y lo haremos en entrega la próxima semana para que resuelva el Consejo Cantonal, y es la conformación de la mesa por el ambiente, en donde se traten temas de economía circular, que son tan fundamentales en tendencias del mundo ahora para salvar nuestro planeta, y también para las acciones del cambio climático que haremos desde Cuenca. Queremos que Cuenca sea un referente en estos temas en la región, no solo en el país, en el país somos pioneros, en la región es la meta. Y aquí es una mesa en donde estarán todos los actores de la academia, públicos, gremios y obviamente los sectores sociales, para poder pensar la política pública y las acciones que tendrá que hacer Cuenca en un futuro para disminuir los impactos de este fenómeno a nivel mundial que está ocurriendo en cuanto al desequilibrio de la naturaleza y del ecosistema en general. Doctor, en términos de aplicación y ejecución de estos tres proyectos, ¿buscan qué en la ciudad de Cuenca? Bueno, lo que se busca es seguir avanzando en esta materia, precisamente de proteger, de preservar, eso es lo que estamos haciendo a través de la legislación, porque ese es el mecanismo que se lo hace, no es únicamente un desear o un querer hacer las cosas, sino normar, aprobar y ponerlos en vigencia y hacer que se cumplan, que a veces también eso resulta de lo más complicado. O no hay recursos, que es lo peor también. Exactamente, por ejemplo, en el tema del ACUS, de las áreas de conservación, que son áreas que entrarán ya, una vez que se registren en el SNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como el Parque Nacional Cajas, a perpetuidad a la conservación. Al menos jurídicamente, de ahí la responsabilidad, yo siempre digo, es de todos. Cuando vamos a estas zonas protegidas, pues el cuidarlas para poder mantener el equilibrio de los ecosistemas, porque no esperemos, no esperemos hacer como Cabo Verde en Sudáfrica, la primera ciudad en el mundo que hace algunos años atrás ya no tiene agua y tiene que hacer, imagínense ustedes, la inversión que tendrán que hacer esas ciudades para traer agua. Nosotros tenemos aquí, a menos de 10, 15 minutos, fuentes de agua, y eso es lo que tenemos que preservar. Tenemos cuatro ríos que cruzan el Cantón Cuenca, mucho más riqueza hídrica, y por eso es que la ciudadanía decidió cuidar las fuentes de recarga hídrica. Y lo que yo siempre he dicho, no estamos en contra de la minería. Sería una locura decir que una actividad legal que genera recursos, que genera desarrollo económico, que genera empleo, se la bloquee. Puede hacer en cualquier lugar, sin duda alguna, pero cuando eso pone en riesgo el agua que usted bebe, que llega a su casa, que son las fuentes hídricas, que destruye el ecosistema de equilibrio que mantiene precisamente estos lugares de preservación, ahí es cuando decimos aquí no, porque es más importante aquello que lo otro. Que se haga en los lugares donde no se pone en riesgo, y en los lugares que sí genera un riesgo inminente para las zonas de captación de agua que llega a su casa, eso sí, creo que es corresponsabilidad poder preservarlo y luchar por aquello. Ingeniero, usted utilizó una palabra, nuevos proyectos mineros. ¿Es decir que se pueden realizar en las zonas de concesión y ya la extracción? Es decir, pasar primero la etapa de exploración, después la explotación en nuevos proyectos mineros. ¿Entiendo así? Bueno, no precisamente de esa manera. Me refiero a los nuevos proyectos, los que están en este momento en fase de exploración, que no pasan todavía ni siquiera la fase de exploración avanzada, y peor, a prefactibilidad ya de proyecto, para que en algún momento sea considerado como mina. Usted comprenderá, y en eso también el concejal que nos acompaña el día de hoy tiene mucho conocimiento del tema, que las investigaciones de los proyectos, cuando empiezan, arrancan con miles de hectáreas. Sin embargo, el momento de definir un proyecto se va reduciendo y se va haciendo una cosa muy pequeña. ¿A dónde está el recurso mineral? Exactamente, la parte más atractiva, la parte de mayor enriquecimiento. Y de mil proyectos que se investigan en el mundo, proyectos para minería metálica, 100 pasan a exploración avanzada, y de los 100 de exploración avanzada, apenas uno se concreta en mina. Caso Río Blanco, que se ha mencionado, Río Blanco tiene apenas de más de 4 mil, inicialmente tenían más de 10 mil hectáreas, hace muchos años atrás. No importa la cantidad que en este momento tengan ellos otorgada o concesionada, porque al final están pagando el 2.5% del salario básico unificado hectárea por año. Sin embargo, la explotación misma, el lugar ya definido apenas está en media hectárea subterránea. El otro proyecto emblemático, aquí ubicado en la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, el de Loma Larga, proyecto que subterráneamente de la información técnica que tenemos, 65 hectáreas. Es decir, ocupa menos espacio que las grandes construcciones que se han hecho desde Sayahusí hacia la zona del Cajas, que no existe absolutamente ningún control. No existe obras de infraestructura alcantarillado para toda esa gran infraestructura. Entonces, si vamos haciendo comparaciones, usted dice, ah, es que tienen concesionadas 20 mil, 50 mil, 100 mil hectáreas. Ese discurso no es verdad, porque son áreas de exploración para investigar. Y al final, ¿en qué ha concluido Loma Larga? 65 hectáreas, área de intervención subterránea. Entonces, cuando se comenta, y me agrada mucho que haya tocado el tema del calentamiento global. ¿Calentamiento global con qué se va a combatir? Con los minerales. Si no existen minerales, es imposible. No hay hasta el momento una tecnología que diga cómo se va a sustentar el tema del calentamiento global en el mundo. Yo comparto plenamente, hay que cuidar las fuentes hídricas. Compartimos plenamente las cuencas hidrográficas. Compartimos las zonas de recarga hídrica. Tenemos un concepto muy, muy amplio y muy grande sobre el tema de los cuidados ambientales y de la naturaleza en general. No debe estar en juego. Personalmente y todas las personas que estamos al interior del colegio y que enfocamos y que también transmitimos a nuestros socios, a nuestros afiliados y a la gente que está dedicada a la actividad minera es a no contaminar, a causar los menos impactos posibles. Peor aún, a tocar fuentes hídricas. Jamás ha estado en juego el tema hídrico. Perfecto. Permítame una pausa comercial. Al retornar, amigos televidentes, les consultaremos sobre las posibilidades que se tienen o no dentro de las concesiones de poder, después de la consulta popular, seguir haciendo exploración y explotación en las áreas concesionadas en el Cantón Cuenca. Volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. Tenemos mucho más, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos. Doctor Zamora, ya pasó la consulta, ganó el sí. La Corte Constitucional dice que no es retroactivo, y eso estamos muy claros, pero hay concesiones mineras que están ya otorgadas y que podrían, según lo que dicen los integrantes de la Cámara de Minería, podrían realizar más exploraciones, podrían realizar, obviamente, donde no se han hecho, para continuar, porque son áreas entregadas. ¿Ustedes lo miran de la misma forma o no? Yo creo, Hernán y Olga, que esta es la gran discusión que existe ya desde un punto de vista jurídico. Hay varias posiciones, seguramente yo mantendré una, Olga sostendrá otra, y podrá haber incluso una tercera o cuarta posición sobre este tema. Nosotros nunca hemos dicho, y estar en contra del pronunciamiento de la Corte Constitucional, que la primera declaración que yo di cuando leí ese documento es de que casi casi que la Corte dio gusto de manera parcial a todos, ¿sí? Dejó cosas ambiguas, esa es la verdad, lo dije desde el primer momento y hay que ser claros. ¿Y por qué? Y efectivamente dice que esto rige a futuro, y eso es verdad, asimismo dice el dictamen de la Corte Constitucional, pero aquí el análisis es, ¿y qué es lo que rige a futuro? La pregunta fue si es que usted está de acuerdo en prohibir la explotación de minería metálica a gran escala en las diferentes zonas de recarga hídrica. Entonces, una vez que esa pregunta fue aceptada, de que se prohíbe desde la explotación, bueno, desde el 7 de febrero de 2021 está prohibida a futuro la explotación. ¿Cuáles son los proyectos que están en explotación? Bueno, Río Blanco comenzó a explotarse y porque no hizo la consulta previa, está parado porque violó la Constitución. Por disposición judicial. Exactamente, por disposición judicial. En el caso de Loma Larga, que podría darse un proceso que está no en explotación, están, me entenderé yo, en fases previas a hacer aquello, bueno, el rato que lleguen a la explotación, ahí el Cantón Cuenca, seguramente con las autoridades de turno del momento, yo creo que dirán, bueno, aquí está prohibido a futuro desde la explotación. Usted está llegando ahorita a querer explotar y eso está prohibido desde el 7 de febrero. Y si es que en un supuesto caso algún gobierno desatendiendo, porque eso puede pasar en los gobiernos que normalmente han vilipendiado con el centralismo obeso, que siempre hemos sido víctimas, al menos nosotros como cuencanos, si es que pretendiera dar paso a aquello, bueno, estará el mecanismo legal que ya pasó con Río Blanco. Demuestre usted que se hizo consulta previa guardando lo que dice la Constitución y como eso no ha existido, probablemente en ese escenario, que espero que ni siquiera se dé, yo creo que terminará en la misma jurisprudencia que ya ha ocurrido con Río Blanco. Yo creo que la salida es otra, Hernán, y permítame decirlo, yo creo que a los candidatos presidenciales, ahora que vienen a Cuenca, lo que deberíamos decirles es, queremos inversión extranjera, queremos fuentes de financiamiento, queremos trabajo. Entonces, si es que aquí no hay como por la sensibilidad de las áreas, me refiero a la explotación de minería metálica, lo que deberíamos comenzar a ver es cuáles son los otros lugares de riqueza de minería metálica del país, que entiendo hay un catastro minero y que podrían haber más, desconozco de aquello, pero seguramente pueden haber más. Lo que deberíamos hacer es una suerte de sentarnos a la mesa y ver cómo esas necesidades se llegan a satisfacer, quizás con otros yacimientos donde que no se pongan en riesgo las fuentes hídricas. ¿Loma Larga pone en riesgo el agua de Cuenca? Bueno, Loma Larga está ya hacia el sector, está dentro del Cantón Cuenca, pero está obviamente hacia la parte ya costanera, por eso es el río Norca y quizás ese río que muy pocos hayan escuchado, los cuatro ríos siempre lo hemos tenido en la mente, pero el río Norca y que era la quinta zona de carga hídrica es precisamente para allá. Pero es que no hay que ver esto si es que viene o no viene a Cuenca, hay que ver el equilibrio del ecosistema y del ciclo del agua y el ecosistema no conoce los límites humanos, es un todo, que si es que se altera, no se altera solo en esa parte, se altera en su todo precisamente. Entonces yo creo que más bien la solución va por ahí, no nos destanquemos en que hago o no hago, que eso yo creo que fue la discusión inicial. Sentémosles, y esa es la propuesta que al menos he planteado a los candidatos presidenciales de cuáles son las posibilidades para lograr el ganar-ganar, que haya explotación donde que haya como, que se cuide las zonas de recarga hídrica donde que tienen que cuidarse y obviamente vivamos en una armonía en donde se respete el marco normativo legal que las mineras en su momento incumplieron primero por no solicitar y dar paso a la consulta previa, que es lo que debía haber para comenzar siquiera los mecanismos de obviamente prospección y no la explotación, sino todo lo que viene antes de aquello precisamente en estos procesos. Ingeniero, ¿no podrían hacer entonces explotación en Loma Larga? Bueno, primeramente una aclaración, Loma Larga, las fuentes hídricas de donde van a captar para el proceso de la recuperación de los minerales es de la quebrada cristal que luego devuelven las aguas limpias una vez tratadas a la misma quebrada cristal porque así lo determina también la ley y esta desemboca aguas abajo de Quirón. Entonces, no tiene nada que ver con el río Norcay. El río Norcay es el río que nace en la zona de Angas y luego pasa más bien por el proyecto Ruta del Cobre que se encuentra en Chaucha y también va a la cuenca del Pacífico. Por consiguiente, son dos cuencas hidrográficas completamente diferentes, la una del proyecto Loma Larga y la otra ubicada en la zona del río Norcay, Ruta del Cobre en el río Norcay. Bueno, con esa aclaración me permito decirle que he preparado un documento que dice la verdad sobre la consulta popular de Cuenca del 7 de febrero. Cuéntanos qué dice el documento. En lo que se refiere, justamente para contestar la pregunta, a la seguridad jurídica. El razonamiento de la Corte Constitucional dice el respeto al ordenamiento jurídico vigente y los causas legales no pueden ser inobservados mediante un proceso de consulta popular. Lo dice en el párrafo 60 del dictamen de la Corte Constitucional. Luego, en lo que se refiere a la seguridad jurídica y los derechos adquiridos, no se pueden anular concesiones mineras ya concedidas mediante un proceso democrático, pues las empresas ya tienen una situación jurídica consolidada, dice el pie de página también, párrafo 60 del dictamen. La seguridad jurídica competencias de cada nivel de gobierno. Los gobiernos seccionales no pueden arrogarse funciones que son privativas del gobierno central. Cualquier medida que se adopte a propósito de un eventual resultado positivo de la consulta popular debe ser enmarcada en las competencias de cada nivel de gobierno. Párrafo 68 y numeral 3, literal C, de la parte resolutiva del dictamen. Delimitación de las zonas hídricas. Las zonas hídricas deben ser definidas por la Autoridad Nacional Senagua. Lo que realiza etapa es únicamente referencial. Párrafos 77, 78 y 79 del dictamen de la Corte Constitucional. Efectos de la consulta popular. Los efectos son únicamente a futuro. No tienen efecto retroactivo. Numeral 3, literal B, parte resolutiva del dictamen. ¿Qué implica la explotación minera? La explotación minera abarca todas sus fases. Aquí una aclaración a lo que acaba de mencionar el concejal Zamora. No se puede entender a la minería de forma aislada. En cada una de las fases. Pero, ¿quién dice eso? Que esta actividad conlleva. Párrafo 43 del dictamen. Es un análisis jurídico suyo en base a la ley. En base al dictamen de la Corte Constitucional. Por eso le voy mencionando los párrafos y los numerales en los que se encuentran los artículos de la resolución de la Corte Constitucional. Finalmente, ¿qué derechos analizó la Corte Constitucional en su dictamen? La Corte aclaró que, si bien existe un derecho de participación, la consulta popular no es una carta en blanco para que los GATS pregunten sobre cualquier tema y vulneren otros derechos constitucionales, como la seguridad jurídica, párrafos 54 y 56 del dictamen. Entonces, lo que le acabo de mencionar, y le dejo también, este documento. ¿Y el uso del suelo? También le voy a entregar una hojita. ¿Por qué? Porque es un análisis muy completo, especialmente de la parte más importante. Bueno, el tema del uso del suelo es una potestad municipal, pero esos procesos son a futuro. Los procesos a futuro son después de que las empresas que están realizando, vayan a realizar los procesos de explotación, tienen que primeramente suscribir los contratos con el Estado ecuatoriano y una vez que tengan habilitado absolutamente todos los documentos aprobados de estudios de impacto ambiental definitivos, de ahí pasan hacia la entidad municipal para solicitar el cambio de uso del suelo. Por ejemplo, si es que este momento está considerada área de reserva, la zona de Loma Larga, con el contrato que le entregue el Estado ecuatoriano en su debido momento, pedirá a la autoridad municipal el cambio de uso del suelo. ¿A qué? A uso del suelo industrial. Ese es el proceso, el mecanismo que se tiene que seguir respetando el orden jurídico en el país. ¿Qué va a pasar, doctor Zamora, en esta diferente forma de ver la resolución de la Corte Constitucional y de la consulta popular? ¿Quién va a definir finalmente que tiene la razón? Bueno, yo creo que si es que estos temas se dan como se han dado, hay dos posiciones que ustedes, ciudadanos, lo han escuchado en este momento. Cada quien se formará a su criterio. Nosotros estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer para defender todos estos procesos. Por más que haya la minería responsable, que yo no dudo, y además yo he sido docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca, conozco con alguna profundidad estos temas, especialmente de todo lo que conlleva la parte química. Esa ha sido mi formación de tercer nivel. Entonces, en ese sentido, lo que va a ocurrir es que si es que esto comienza a prosperar, yo creo que en algún momento las autoridades futuras activarán el mismo mecanismo que se dio con Río Blanco. ¿Cuál es la génesis del problema? ¿Se cumplió la Constitución de hacer consulta previa con los temas de los recursos no renovables en los territorios? Y la respuesta es no. Y yo creo que cualquier juez, ante una acción judicial, en ese sentido, si es que se obviara todo lo que la ciudadanía dice, creo que llegaríamos al mismo tema seguramente de Río Blanco, de decir, no se ha cumplido, ahí se para absolutamente. Lo que no me queda claro, doctor Zamora, es el tema de la decisión que ustedes tienen, es decir, no permitir la explotación Río Blanco ni lo más larga. Río Blanco ahora está suspendido, no sé qué vaya a pasar con el tema de la justicia. Por ahí va el tema. Sí, sin duda alguna, al menos mientras nosotros seamos autoridades, y lo hablo de manera personal, entiendo que también el resto del cuerpo colegiado, como así se ha pronunciado, y no únicamente este, el Consejo Cantón al anterior y el anterior al anterior, siempre ha sido esta posición. Entonces, y la gente así lo ha validado en las urnas. Creo que somos una de las pocas regiones, yo diría, al menos de la región, y cuando digo región me refiero a América Latina, que está tomando el liderazgo en este tema. Vean lo que ocurrió en Colombia. La Corte Constitucional, a diferencia de la nuestra, ahí fue sumamente clara. Dijo en todos los páramos, está prohibido. Dijo, la Corte Constitucional, aquí dio un poco a cada uno, como gran Poncio Pilato, lavándose las manos y dando gusto para que hayan estas discusiones de interpretación y que a la final acabe seguramente un proceso judicial como ya ocurrió con Río Blanco. Yo creo que esa podría ser quizás un escenario. Pero no va a permitir que se explote. Perdónen que insiste. Obviamente, yo creo que no vamos a permitir que eso se dé. Eso es además ya un mandato popular en donde las autoridades de turno tendrán que hacer respetar y en ese sentido hay una aclaración a lo que decía Holger. No hay cómo intrometerse efectivamente en los niveles de gobierno y el subsuelo lo tiene el Estado Central. Eso lo tenemos claro. Pero la consulta popular, cuando usted de manera directa y democrática fue y decidió lo que hemos decidido en mayoría, eso se vuelve normativa para absolutamente todos los niveles de gobierno. Entonces, en ese sentido estamos claros porque ha habido una disposición clara en urnas de la ciudadanía. Amigos, estamos hablando de la posconsulta. ¿Qué se viene ahora? Después de que el pueblo, en su mayoría, dijo que sí a las cinco preguntas del Consejo Cantonal que convocó para que se refieran al tema del agua, la protección de las fuentes hídricas. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Únete a Telerama Ecuador en YouTube Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. Únete a Telerama Ecuador en YouTube Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. La posconsulta popular por el agua. Ingeniero Jorge Parra, ¿cómo miran ustedes finalmente, entonces, si es que hay estas posturas que no son ahora, que son diferentes desde antes de la consulta, se dejó evidenciar aquello. ¿Quién tiene que dilucidar ante esta situación, ante estas posiciones, porque finalmente habrá que... Alguien tendrá que decir sí o no a la exploración y explotación. Sí, bueno, en lo que se refiere al proyecto Río Blanco que se mencionó, no es un tema que todavía ha sido resuelto. Existe una apelación en la Corte Constitucional que tiene mucho tiempo y que todavía no se obtiene un resultado. No sabemos cuál va a ser la definición en este tema de la consulta por la que se paralizaron las actividades. Sin embargo, para el sector minero el tema es bastante claro. No existe absolutamente ninguna confusión, como le acabo de mencionar y de indicar en este documento preparado. Y nosotros consideramos que la actividad nos sentimos bien, nos sentimos muy positivos, que en el futuro se va a poder seguir desarrollando, respetando todos los cuidados ambientales, respetando todas las normas legales establecidas en el país. Además, ha sido una lucha de 20 años atrás, que han sido luchas antimineras, que se han mencionado en una gran cantidad de eventos en contra de la minería. Y sin embargo, nosotros trabajamos tres semanas. Y en tres semanas de trabajo logramos estos resultados que los consideramos muy favorables. ¿Y contra qué máquina electoral trabajamos? La máquina electoral municipal que gastó e invirtió miles de miles de dólares, etapa también a su vez. Consideramos que esos recursos en la actual crisis económica del país muy bien hubiesen servido para abastecer, para servir a muchos ciudadanos aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque en la ciudad en este momento hay un debacle económico, existe una gran pobreza, extrema pobreza. Las cifras son extremadamente altas también a nivel nacional. Por consiguiente, pienso que es hora de orientar los recursos económicos, crear fuentes de trabajo, crear fuentes de empleo, atraer inversión de todo lado que podamos al país, para fortalecer también la dolarización. Es una de las maneras con capitales externos. Y a su vez, ¿cómo nos van a ingresar los dólares? Mediante también las exportaciones de los productos minerales. De ahí que nosotros tenemos propuestas para los futuros candidatos, los dos que hasta el momento se han definido, tanto el señor Arauz como el señor Lazo, para que tomen en consideración el aspecto minero, la importancia que va a tener para el desarrollo del país, no solamente en la creación de fuentes de empleo, sino también en la gran cantidad y posibilidad de obtener divisas. De esa manera, el país logrará un gran avance en el futuro económico y contribuirá para mejorar y solucionar estos problemas de extrema pobreza en el país. Un planteamiento muy particular. ¿Por qué no avanzar con todo lo que se prevé en el país? Que existen ya recursos probados, reservas probadas, no solamente refiriéndome a estos dos pequeños proyectos, que son pequeños proyectos los que tenemos aquí en la provincia de la Zoay, sino a los macro proyectos. Pensar en una planta de refinamiento, ¿por qué no pensar en una planta siderúrgica en la que podamos nosotros vender producto acabado? Cobre con valor agregado, oro con valor agregado, zinc con valor agregado, plata con valor agregado, moliveno. Es decir, esa riqueza tiene que ser bien administrada a futuro. ¿Cómo? Guardando gran cantidad de esos recursos de exportación, pero también pensando sobre todo en el país, en no causar tampoco grandes daños, graves impactos, sino minimizando los impactos ambientales, pero es una actividad que tarde o temprano tiene que desarrollarse. Y yo le aseguro que cualquiera de los dos candidatos a la presidencia de la República van a tener que incursionar en el tema minero, porque al paso que va el precio del petróleo a nivel internacional, no es la solución para el país económicamente. Ahora, ¿quién tiene que dilucidar si es que hay un enfrentamiento jurídico entre el municipio y ustedes? ¿O tal vez la Corte Constitucional? Consideramos que no existe en este momento ninguna cuestión jurídica entre el municipio y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es muy clara. Yo me refiero al momento que ustedes quieran pasar, por ejemplo, de la etapa de exploración y explotación. Primero hay que pedir permiso, entiendo, al Ministerio de Ambiente y obviamente si el municipio se opone, ¿quién tiene que resolver allí? No, los niveles de control son muy claros y están establecidos en la Constitución. Una vez que concluyan todos los estudios, las empresas en general en el país tienen que seguir los procedimientos adecuados que están normados en la ley. Estudios ambientales aprobados, entonces estamos respetando un orden. ¿Pero quién autoriza? ¿Quién valida? Valida el Ministerio del Ambiente y Senado en este momento. De acuerdo. Luego, el otro nivel, el Ministerio de Minería que realiza y propone al Presidente de la República la firma con el contrato del Estado ecuatoriano, que interviene el Estado ecuatoriano a través de su ministro, que son los que tienen que validar estos grandes contratos, estos grandes proyectos. Porque aquí lo que más se está hablando y tratando son de los megaproyectos. No se ha tocado la minería artesanal, no se ha tocado la pequeña minería, sino se ha tocado más desde la mediana a la gran minería, en ese nivel de escalas. Por consiguiente, tiene que respetarse el orden establecido y a las entidades gubernamentales seccionales llegarán en el momento adecuado, en el momento que se requiera. Ejemplo, la autorización de uso de suelo. Esos son los pasos que se tienen que dar y así está establecido. Por consiguiente, nosotros consideramos que no hay por dónde perderse. Las cosas han quedado muy claras, muy establecidas y ratificadas con la decisión que tomó la ciudadanía el día 7 de febrero, la cual respetamos. Y también agradecemos por la gran votación que obtuvimos, la cual nos ha beneficiado para que también se consoliden todos los proyectos aquí en el Cantón Cuenca. Doctor, ¿quién debe dilucidar si hay enfrentamiento jurídico o de imposiciones, decisiones de cada una de las instituciones? Sin duda, en los procesos que ha indicado Olga, tiene que ser el Ministerio del Ramo, el Ministerio del Ambiente, el que finalmente da estos permisos. Nosotros, entre otros, además de estos tres aspectos que al inicio de la entrevista había indicado, habrá, una vez que recibamos los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, notificaremos al Ministerio para que haga cumplir, no para que haga lo que ellos quieran, sino haga cumplir la voluntad soberana que está incluso por sobre lo que dice la Constitución y las normas porque es la expresión de la gente de manera directa en lo que quiere hacer respecto de sus territorios. Y si es que eso no se cumpliera, que es un escenario y hay que analizarlo, obviamente habrá que activar los mecanismos legales e inclusive de resistencia dentro de los términos que correspondan, como también contempla la Constitución respecto de estos temas. Pero yo más bien quiero hacer un planteamiento diferente. Holger decía con toda la propiedad que hay que comenzar a pensar el mundo y el desarrollo económico del país desde otra perspectiva y esa perspectiva no necesariamente tampoco es la minera. Yo creo que debe ser aquella si es que no conculca los derechos ambientales en temas de agua, especialmente. Pero yo estoy empeñado como presidente de la Comisión de Ambiente en que debemos girar hacia otras formas de pensamiento que no es que la plantee yo, sino ahí está el mundo yendo hacia aquello que son los temas de economía circular en donde tenemos que generar industria y tenemos que generar empresas con nuevos modelos de negocio desde los desechos que ya tenemos. ¿Cuál es el modelo actual? Usted extrae, utiliza y desecha. ¿Cuál es el tema circular? Y por eso se llama círculo porque no es una línea de extrae, usa y desecha, sino antes de desechar vuelvo a utilizar, hago una suerte de círculo para volverlo a usar en N veces. Un ejemplo claro que estoy empeñado, al menos como miembro del directorio de EMAC también, es de que tantos plásticos nosotros estamos desechando en toneladas, no solo en cuenca, en todo el mundo. Eso en vez de que vaya al botadero de Pichacay en el caso de Cuenca, deberíamos procesar y hacer nuevos productos e insertarlos, por ejemplo, en la construcción para que sea ecoamigable la construcción en la ciudad de Cuenca. La EMAC, aunque usted no lo crea Hernán, la EMAC negó este proyecto. Por razones políticas, seguramente, porque lo plantea el consejal Zamora, entonces como no se les ocurrió a ellos, entonces no hay que hacer cuando hay que tener un poquito de coherencia y hacer las cosas con mayor visión y hacer las cosas que van en función de Cuenca, porque si es que nosotros procesamos orgánicos en compost y los temas de plásticos, lo que estamos haciendo es alargar la vida útil del relleno sanitario de Pichacay y hacemos esta cosa. Entonces, yo planteo también quizás un paréntesis, no de lo que estamos hablando, pero hay que hablar también de otras opciones de cómo generar el desarrollo económico. Doctor, permítanme una pausa y al retornar estaremos ya con la parte final, abordaremos esto y otros temas, incluso una reflexión con respecto desde los puntos de vista que son diferentes con respecto al futuro de la minería. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. Regresamos, amigos televidentes, a la parte final. Gracias por acompañarnos en este día domingo. Bueno, vamos ya ingresando a los minutos finales, ingeniero Olga Parra. Me queda sin duda esta gran preocupación, es decir, ¿qué va a pasar con la minería? Ustedes dicen que no van a contaminar, que respaldan el tema del cuidado de las fuentes hídricas, pero existe esa preocupación. ¿En qué momento debe existir ese punto de quiebre para que la gente, las autoridades confíen más en ustedes y no oponerse a la actividad minera? Bueno, antes que nada, quería hacer una anotación al que mencionó el concejal Zamora referente a la economía circular. Para realizar la economía circular, todos estos procesos que me parecen muy importantes que ya se manejan en muchas partes del mundo, se requiere de los metales, se requiere de los minerales. ¿Cómo usted instala una planta? ¿Cómo procesa? Es la gran pregunta, es la gran incógnita. Entonces, de una u otra forma, volvemos a caer dentro de la economía circular, de reciclaje y todas las operaciones, necesitamos el uso de los metales. No hay otra forma, no podemos hacer de otra manera. Por consiguiente, los metales siguen estando en el tapete sin que esto quiera interferir o decir que no es importante el recurso hídrico. Los dos son compatibles. Agua y metales son compatibles. Tienen que ir de la mano en todos los procesos para el futuro del país y del mundo. Llámese también calentamiento global, llámese procesos estos de energías limpias, la electromovilidad, ¿con qué? Con los metales. Tenemos un tranvía, energía limpia, ¿de qué está hecho el tranvía? Los nuevos modelos de equipos eléctricos, automóviles, ¿de qué está hecha la electromovilidad? ¿De qué metales, qué componentes tiene? Infinidad de metales. Bueno, nosotros consideramos que lo mejor que pudimos en la campaña haber utilizado es decirle a la ciudadanía la verdad. Haberle manifestado que los metales son importantes, que hay que causar los menos impactos posibles, porque toda actividad humana en cualquier lugar que uno vaya va a causar impactos ambientales. Por consiguiente, decir de que no va a haber impactos ambientales 100%, siempre existirán en cualquiera de las actividades. Si usted se va aquí al parque industrial, a cualquiera de las industrias que diga que son 100% limpias, que se manejan con todos, absolutamente, siempre existirán impactos ambientales. Por eso es que se manejan al interior de las industrias ingenieros industriales que revisan y están todo el tiempo revisando qué es lo que pasa, monitoreando la industria cerámica que da gran cabida de mano de obra, especialmente en la ciudad de Cuenca. También utiliza metales, los hornos de qué están hechos, todo el equipo de extracción de la minería no metálica de qué está hecho, los materiales de construcción con qué se excava, con qué se transporta, cómo se construye toda la estructura, las edificaciones, todos requieren de metales. Entonces, decir que no queremos la minería, que no queremos, entonces, señores, ¿qué queremos? Ahora, el país tiene enterrado esta gran cantidad de recursos minerales. Sin embargo, por el otro lado, tenemos pobreza y extrema pobreza. Personas que ganan menos de 80 dólares al mes, consideradas como pobreza, y personas que ganan menos de 47 dólares, consideradas de extrema pobreza. en el un lado, 5 millones 440 mil, según cifras del día de ayer del INEC, y los otros 2 millones 300 mil personas en el país. Entonces, está bien, y esta viene la pregunta a los ciudadanos, ¿está bien que tengamos una gran cantidad de recursos minerales bajo tierra y la gente muriéndose de hambre, deambulando en las calles, pidiendo caridad? Es justo. Entonces, cuidemos las fuentes círicas, protejamos las fuentes círicas, pero también solucionemos problemas sociales, problemas que están aquí latentes en la ciudad y en el país. Yo creo que ese es un llamado a la ciudadanía, pero hagamos las cosas bien, seamos veedores de nuestros propios recursos, no necesitamos de personas de afuera que vengan a decirnos cómo hacer. Hay gente preparada, hay técnicos, hay gente que ha estudiado, que ha salido, ha regresado al país y necesita trabajo y la única manera que en este momento vemos nosotros como sector minero es crear fuentes de trabajo a través del sector minero, pero una minería bien llevada, bien enfocada y una minería de progreso, proyectos que ya tenemos en el norte del país a 70, 80 años que nos dan garantía, estabilidad laboral que no tiene el país de este momento. Muchas gracias. Ahora, ¿en qué quedamos, doctor? ¿Qué hacer allí? Porque es verdad, la situación económica es complicada, no hay trabajo y las condiciones incluso laborales se han complicado en el país. Ante eso, ¿habrá que ir allá o no? Ustedes se mantienen en la decisión. Sí, yo creo que hay algunos aspectos, Olga lo ha dicho y las cifras del INEX son realmente lacerantes en el 2020 con una pobreza del 35%, la extrema pobreza en el 15%, subido todo con respecto del año 2019, pero no hay que caer quizás en ese juego de palabras de que con la minería metálica entonces vamos a solventar esos problemas, eso no es así, porque yo creo que en recursos petroleros hemos tenido en términos económicos mucho más de lo que da la minería y estamos en la situación en la que estamos. Entonces no hay que caer en ese razonamiento quizás muy lineal y simple de decir que entonces esto va a resolver la pobreza. No, la pobreza se resuelve creo yo desde otra forma como lo ha hecho Singapur por poner un ejemplo. Una isla-estado, una ciudad-estado pequeñísimo de primer mundo en donde más bien el desarrollo se da con el capital intelectual de la gente en donde se va por ese otro camino cuando no se tiene precisamente los recursos que la naturaleza es generosa con ciertos países. Japón es otro ejemplo. Entonces yo creo que nuestra economía tiene que pasar de unos temas de materia prima per se a los desarrollos más bien tecnológicos que son con minerales sin duda alguna. Nadie ha dicho que no queremos minerales y queremos muchas otras cosas como los ejemplos de economía circular que yo planteaba. Yo no estoy en los extremos de que no hay que hacer nada. No, yo no estoy. Algunas personas sí lo están y yo personalmente no. Yo digo que cuando ponen riesgo los temas de agua ahí sí pensemos bien y la ciudadanía sí ha expresado pero de ahí cuando no ponen riesgo aquello son recursos que sin duda hay que explotarlos para generar riqueza dinámica económica y obviamente ayudar a salir un poco de la pobreza aunque eso no sea la panacea real de manera directa. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias ingeniero. Por la orden. Muchas gracias y un buen domingo a todos. Amigos, más allá de todo esperamos que al final no se afecte a las fuentes de agua que consumimos todos los cuencanos. Personalmente creo que más allá de la diferencia de conceptos y puntos de vista nos debe unir la protección del agua. Sin agua todos podemos morir. Gracias amigos. Buenas tardes. Cuenca desde adentro.